¡Súper Astro Navidad! Gana hasta 280 millones. Únete a los más de 11 mil ganadores diarios. Autoriza con Juegos. ¡Rapidito! ¡Y duerma tranquilito! Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al sorteo del Chontico Noche. Gane rapidito, duerma tranquilito. Supervisan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Iniciamos a jugar el sorteo del Chontico Noche. Mucha suerte para todos. Comenzamos. La primera balota de la noche es la número... Dos. Continuamos con la segunda balota. Es la número... Seis. Tercera balota corresponde al número... Cuatro. Cuarta balota para conocer el número ganador de la noche de hoy. La número uno. 2641 es el número ganador para la noche de hoy, martes 19 de diciembre del año 2023. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co